Con el fulgor de una estrella, iluminaron tu cara Por eso tú eres tan bella, tan adorable como una reina Tus ojos son dos luceros, tu boca es una manzana Y tus cabellos reflejan el sol brillante de la mañana Te quiero tanto, te quiero, y mi guitarra lo sabe Y llevo dentro del pecho amor tan grande que ya no cabe Te quiero tanto, te quiero, porque conmigo eres buena Porque también tú me quieres, mi Magdalena, mi Magdalena Con el fulgor de una estrella, iluminaron tu cara Por eso tú eres tan bella, tan adorable como una reina Tus ojos son dos luceros, tu boca es una manzana Y tus cabellos reflejan el sol brillante de la mañana Te quiero tanto, te quiero, y mi guitarra lo sabe Y llevo dentro del pecho amor tan grande que ya no cabe Te quiero tanto, te quiero, porque conmigo eres buena Porque también tú me quieres, mi Magdalena, mi Magdalena Porque también tú me quieres, mi Magdalena, mi Magdalena Porque también tú me quieres, mi Magdalena